Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Gaia Oricard, yo soy Gaia como ya varios de ustedes saben, en esta ocasión vamos a hacer otro deck review de un deck estilo 4Kids, en esta ocasión es el turno de un personaje tal vez no muy conocido, sin embargo creo que a muchos de nosotros nos marco a decirlo de cierta manera o por lo menos tenemos un buen recuerdo de este duelista que a pesar de que solamente sale en un capítulo dentro de la serie de Yo-Yo 2 Monsters, creo que la temática del deck así como su monstruo principal por así decirlo es inolvidable, más que nada creo que a muchos de nosotros nos gustó la temática, la historia del personaje y demás, estoy hablando nada más y nada menos que de Arkana, en la versión japonesa o ya sea en el manga se le conoce como Pandora, pero bueno ya 4Kids nos trajo el personaje ahora si que de manera internacional y lo conocemos como Arkana, Arkana se distingue más que nada por usar como Yu-Gi-Oh un mago oscuro, técnicamente su deck está basado en el mago oscuro, por ahí también tiene otros spellcasters, sin embargo pues su principal estrategia es tragar al campo al mago oscuro, él mismo se considera como el mejor duelista de mago oscuro, spellcaster type y bueno para los que no se acuerdan mucho de su historia de Arkana, él solía ser un mago muy famoso hasta que un día un truco tipo escapista salió mal y bueno este explotó la caja en donde estaba Arkana ahora si que atrapado para regresar a su truco y pues lamentablemente tuvo un accidente y sufrió heridas en el rostro, él estaba enamorado de su asistente Katherine pero pues al ver que su rostro así como su carrera pues había perdido a ambos pues es muy egoísta en ese momento de su día de Arkana así de que pues no ve por Katherine que realmente ella lo amaba y sin importar las heridas en su rostro además él quería estar a su lado pero a él no le importó así que la mandó al diablo, ella se fue y cuando se da cuenta de que a pesar de todo él amaba más que nada en este mundo a Katherine pues ya era demasiado tarde y ella se había ido y pues al ver su desgracia además pues fue cuando Maric lo encuentra y le ofrece trabajar para él como un cazador de cartas raras y por eso Arkana en la serie se presenta con esta máscara que siempre trae, este antifaz que trae, que le cubre medio rostro que es lo que le cubre pues ahora si que su rostro deforme, nunca sabremos como realmente es el rostro de Arkana por lo menos después del accidente ya en el momento en que tiene el duelo con Yugi pero bueno, esa es la historia de Arkana para los que no se acordaban y bueno aquí tenemos su deck, es un deck que consta con 45 cartas igual en el anime en el mismo caso que el deck de Mako que hice anteriormente pues en el anime usa muy poquitas cartas, no se no llega a completar ni la mitad de un deck por lo menos de 40 cartas sin embargo pues basado, bueno algunas copias de algunas cartas basado en los decks que juegan en videojuegos como Tag Force o demás pues he logrado completar un deck de 45 cartas por ahí también he puesto un par de cartas de mi cosecha que ya las he ido explicando en lo que va ahora si que el review del deck y bueno vamos a empezar ya me alargué un poco con la introducción contándoles a Arkana así que vamos a empezar y vamos a empezar con los normal monsters tenemos tres copias de Dark Magician es la versión de Arkana el rojo ya muchos de ustedes lo ubican este mago oscuro que tiene como que su expresión algo siniestra y que sinceramente creo yo va muy bien con el personaje de Arkana más que nada porque ya está algo loco, demente que se yo después seguimos con dos copias de Doll Optimize después tenemos este monstruo que se llama Legion Defiant Jester es un effect monster lo he puesto aquí como effect monster de hecho en el training card ya me es effect monster efectivamente sin embargo en la versión anime se le presenta como un normal monster así que lo he puesto entre los normal monsters y bueno técnica en el anime como ya les dije pero aquí he decidido conservar el training card game la versión TSG que es un effect monster tenemos por aquí un ancient sorcerer esta carta no lo usa Arkana sin embargo por ahí está entre los videojuegos donde Arkana aparece y creo que la expresión de este hechicero va muy bien con las expresiones y la temática de Arkana así que he decidido ponerlo creo que va muy bien recuerden que Arkana en su vida pasada por así decirlo bueno antes de convertirse en cazador era un mago era de los mejores magos a nivel mundial entonces pues toda su temática gira alrededor de eso después tenemos una copia de Mystic Clown y técnicamente se terminaría los normal monsters exceptuando Legion Defiant Jester que es un effect monster en esta versión de deck que la estoy presentando vamos a empezar con los effect monster tenemos dos copias de Mystic Tomato este arte es el que se usa en el anime cuando Arkana lo juega sin embargo pues creo que todo el mundo ubica a Mystic Tomato con este arte es el más conocido como son dos copias he decidido ponerle cada uno un arte distinto así que bueno pues hemos cubierto de cierta manera ambos artes tenemos aquí dos copias de Jesterlord que para mí es un monstruo muy genial dentro de el deck de Arkana tenemos aquí dos copias de Maldives Dot of Demise tenemos una copia de Stealthbeard por aquí este monstruo no lo juegan en los videojuegos sin embargo ten en cuenta que el mago oscuro de Arkana es rojo y las vestimentas de Arkana es rojo he decidido ponerlo creo que iría muy bien en su deck que es Dark Red Enchanter creo que igual varios de ustedes lo ubican por aquí tengo una copia de Dark Elf esta carta también la he puesto yo creo que también va muy bien con la temática de Arkana teniendo en cuenta que más que nada Arkana vendría siendo como lo opuesto a Yugi Yugi tiene un Mystic Elf entonces por qué no tal vez Arkana en alguna parte de sec tiene un Dark Elf que sea como la contraparte de Mystic Elf y la contraparte de Yugi claro está y por último tenemos un Masked Sorcerer que este también no lo juega en el anime sin embargo en alguno de esos decks de los videojuegos está por ahí y creo que va muy bien en el deck en la temática esos son los Effect Monsters técnicamente vamos a empezar con las Spell Cards tenemos una copia de Anti-Magic Arrows, carta jugada en el anime tenemos dos copias de Beacon to the Dark, una copia de Dark Magic Curtain, dos copias de Ectoplasmer, tenemos una copia de Monster Reborn tenemos dos copias perdón de Mystic Guillotine e igual carta exclusiva del anime de hecho la temática del deck de Arkana es algo sádico como pueden ver desde que tenemos aquí una guillotina que literal decapita a los monstruos y los destruye tenemos dos copias de Thousand Knives, tenemos aquí dos copias de Infected Male, carta que se juega en los videojuegos por Arkana tenemos una copia de Dark Hole, dos copias de Okasi, una copia de Soul Exchange, tenemos una copia de Swords of Concealing Light igual esta carta yo le he agregado, creo que va igual muy bien en la temática de Arkana y igual mismo caso que Dark Hell pues lo he puesto porque es la contraparte de Swords of Revealing Light y esa carta pues es creo muy icónica de Yugi así que por qué no, tal vez Arkana en la parte de Swords of Revealing Light y por último para acabar las Spell Cards tenemos un Messenger of Peace esas son las Spell Cards y para terminar las Trap Cards, una carta muy icónica de Arkana, dos copias de Dark Green Evil que es el sarcófago de donde trae ir el cementerio, si no mal recuerdo, a su mago oscuro y bueno, la verdad es que está muy padre porque también va con la temática o más bien con lo que hacía Arkana en el pasado que eran trucos de magia de escapismo y todo eso, entonces pues creo que el sarcófago está muy relacionado con Arkana tenemos por aquí una copia de Nightmares Chains, igual una carta icónica de Arkana que es donde quiere sacrificar al mago oscuro de Yugi tenemos una copia de Shadow Balance, igual carta exclusiva del anime dos copias de Fiendish Chain creo que igual también va mucho con la temática de Arkana y pues también esta carta la juego Arkana en los videojuegos una copia de Magic Jammer y por último pero no menos importante una copia de Tragedy y bueno, técnicamente eso viene siendo el deck de Arkana como pueden ver, pocas cartas, 45 para completar el deck las cartas icónicas de Darts son magos oscuros, realmente marca nada más jugados magos oscuros en el duelo contra Yugi, sin embargo él menciona que, se menciona en el anime que tiene 3 magos oscuros en su deck si no más recuerdan, el mismo Arkana dice también de que hace trampa cuando los recorta ligeramente de toda la carta entonces esta es como que más pequeña, entonces al momento de partir la carta siempre iba a caer para que siempre la saliera en las primeras cartas de la mano y pues efectivamente cuando empieza el duelo pues en su primera mano ya tiene un mago oscuro, lo descarta, Yugi lo descarta con el efecto de Card Destruction sin embargo pues bueno ya Arkana en el duelo invoca un mago oscuro y luego yo creo que invoca otro sin mal recuerdo y pues gracias a esto, por eso Arkana tiene el acceso rápido al mago oscuro digo también tienen otras cartas por ahí que es Dark Magic Curtain y demás, Dark Green Evil, pero bueno a mí personalmente me gusta mucho este personaje, creo que está muy padre lamentablemente lo vimos como villano, aún así yo creo que Arkana podría ser uno de los mejores duelistas en el universo de Blood Monsters, lástima que Mike lo tuvo que tener bajo su control y todo es muy triste realmente su historia, a mí la verdad sí me quedo pensando que mala onda con ese cuate pero bueno, pues esto creo que es lo para el del anime, que no siempre los villanos siempre son malos al 100% y demás entonces bueno, creo que eso viene siendo todo en el video, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video que estén seguros que va a ser otro deck estilo 4Kids de la era Tooth Monsters y cualquier cosa, sugerencia o demás, no duden en dejarlo debajo del video ya saben de bien harto en Facebook, nos vemos en el siguiente video, bye ¡Suscríbete al canal!